Partido acá a través de Rumbo Deportivo, Radio Colo-Colo Deportes, relata Christopher Deniz. ¡A gozar, a gozar! Con la Copa Chile vuelve el fútbol a Rumbo Deportivo y lo hace con la fiesta grande acá en el Estadio Santa Laura. Cabezazo defensivo de nombre de Magallanes, que era el 24, Nicolás Pérez. ¡Ay, lateral! ¡Lateral para el rojo! ¡19 segundos de juego! Automotriz Barba y Alata, es la mejor compra-venta de vehículos motorizados. Estamos ubicados en Vicuña Maquina, 972 Melipilla, teléfono 22-83-10-347. Lo atiende personalmente Tito Barba y Alata. Pelota que abre por el sector de la derecha del ataque, el cuadro rojo, como bien decía Luchito Bachman, atacará hacia el sector izquierdo de su receptor, señora, señora, hacia la honorina Holanda. Al lado derecho, lo hará Magallanes, que de hecho va dándole la primera pelota, que rebotaba en un hombre de la defensa hispana. Tiene que salir por el otro sector, el número 3, nos referimos a Adrián Chifo, levanta el centro. Cabezazo que lo van a buscar al número 15, Nicolás Churín, 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 que llega a línea de fondo, gana línea de fondo, no señor, se va esa pelota. Ahí saque de meta, ya lo va a ejecutar José Quezada, el golero albiceleste. La va ganando ahora de nuevo el número 24, otra vez Pérez, siempre Pérez, corre por lo menos 30 metros, siempre López, López que va buscando el centro de López, retrocede la pelota, se la va picando al número 3 para, al número 3 de los carabeleros, Ramiro Galvez. Galvez que pierde la pelota, la va jugando de nuevo ahora su compañero, Nicolás Pérez. Pérez que retrocede la pelota para Lemarí, va buscando con quién combinar el cuadro de Magallanes, balón por bajo, insiste, el albiceleste, va ganando metros, rebota en un hombre hispano, la pelota que queda solita está, la pelota sola, gol, gol, gol de Magallanes. Gol de Magallanes, a los 27 minutos, queda solo un hombre en la línea, se saca sus marcadores, reclamaban posición de adelanto, Pérez, el 1-0 para el albiceleste, se le da San Bernardo y compañía, el Magallanes, la academia que resuelve acá en la tribuna, 0 para la Unión, 1 para Magallanes, quién lo hizo muchachos, porque yo no alcancé a percatarme quién fue el autor de la cifra. Si no me equivoco fue el número 29, el 9, me parece que fue el 11. Marcos Prieto, Marcos Prieto, no lo estoy seguro, me parece. De una jugada en que ya estaba todo resolvido, ya no quedaba nada, el jugador reviente y tuvo la mala fortuna que le rebota al jugador del mismo compañero y la pelota le queda a Mancita para que le saque el centro y de la nada. Llega el jugador número 9 y pueda a Boca de Pato le queda esta pelota y pueda convertir el 1-0 para Magallanes, el cuadro de la academia, el cuadro de la bandita. Con este resultado nos vamos a penales. Eso justamente es lo que me estaba preguntando Javier, nuestro gran amigo abogado, que te defiende en juicios de familia, divorcio, policía local, causas civiles, laborales y penales. Visítalo en Manso 625A con teléfono 2-2831-1569. Javier Ramírez nos dice que esto hay penales, ¿ustedes nos confirman? Sí, señor. ¿Por qué hay penales? Porque empata la serie 2-2. Ya no hay... ¿Col de besita? No. No. Nicolás Pérez con el cambio de frente se la quería dejar a Marcelo Morales, la pelota salió, sí señor, lateral para los rojos. Está Nico Núñez también viendo la posición de la pelota. Tiene que salir la Unión Española en zona media. 48 con 40. Ya se va a acabar esto. Vamos a ver dónde van a ser los penales. La pelota la tiene Jason. Jason por bajo. Apertura por este otro sector para la Unión Española. Para la Comercio Guerrimilla. ¡Excepto! ¡Cabezazo! ¡Oh, Quesada! La pregunta que le da pegote la casó en dos tiempos. El ex golero de Palestino. Y queda atendido un hombre de Magallanes en el suelo. Le da... Tira la pelota a Quesada. No la acaso. A ver quién es el jugador. Le da un hombre de Magallanes en el suelo y pide las asistencias. Sí. Le marí me parece. Si me dicen o me quieren preguntar, si es que lo han pensado, jugador del partido, Quesada de Magallanes. Ah, sí. Ahora este tiempo me gustó más el portero Quesada que es jugador Marcelo Morales que no estaba tan, este segundo tiempo, tan activo como lo vimos en el primero. No está tan activo pero porque a Unión no ha llegado tanto tampoco. Claro. Ahora si ustedes me preguntan qué es lo que yo quisiera en este minuto, yo le voy a contar inmediatamente. Yo quiero un sándwich. Los mejores churrascos completos y pizzas chorrianas y una gran variedad de sándwiches como usted quiera. Lo encontrarán en el Bajón del Pato, en población Villa Magisterio, Avenida Las Torres, 488. Sus pedidos al teléfono 971-6706-68. Ahí te vamos a estar esperando. Ahí vamos a estar nosotros también. Ahí lateral para la Unión Española. Llevamos ya 50 minutos. El jugador número 30 estaba atendido. Christopher. Andrés Reyes. Andrés Reyes, claro. El centro. Y esto se va a acabar. Final. Terminaron los 45 minutos finales. Señoras y señores. Lucho Bachman, nuestros auspiciadores. Y vamos a ver quién. En qué parte se patea los penales. 7.32 de la tarde, Nicolás Garrido, quien va en el primer lanzamiento por Magallanes. El jugador número 15 se va a enfrentar al portero Diego Sánchez. Luis Pacheco. Luis Pacheco. El penal que favorece al cuadro de la bandita de Magallanes, obviamente, lo presenta Bajón del Pato, en Villa Magisterio, Las Torres, Avenida Las Torres 488. Le va a dar consejos ahí el portero José Quezada. Hasta los dos arqueros. Hasta los dos arqueros. Le está dando buenas instrucciones seguramente el profesor Giladert. Está Luis Pacheco para pegarle esa pelota. Le está aplicando la nueva regla. Que no se puede adelantar. Y el mono le pegó un pelotazo a Pacheco. La esperanza de la honorina holanda depositada en el mono Sánchez. Que quiere parecerse el loco Araya, pero no lo va a lograr nunca. Un gran atajador de penales por lo demás. Está Luis Pacheco. La orden de Giladert. 3, 2, 1. ¡Papol Mono Sánchez! ¡Papol Mono Sánchez! Unión 0, Magallanes 0. ¡Qué oportunidad pierde la gente de Magallanes! Lo señalamos en todo caso. Que Sánchez es un hombre de cierta experiencia ya. Y eso puede disminuir a la gente de Magallanes. Ahora le corresponde al arquero de Magallanes. Que también ha hecho un buen papel en el partido. Pero también aquí tenemos la sapiencia de la gente de la unión. Para el lanzamiento penal del primero que favorece a la Unión Española. ¿Currimillo o no, Nico? Te confirmo al tiro. No, no, no. No me parece que sea Currimilla. Es el jugador... Parece que es Dagoberto. Dagoberto Currimilla, claro. Es el jugador Dagoberto Currimilla que se enfrenta al portero, José Quesada. Currimilla y Quesada. Da la orden de Dijerabert. ¡Pegó! ¡Gol! ¡Odio Dudo Magallanes 0! Para una vida sana lo mejor es Agua Purificada Araucaria. Tus pedidos al 961-6525-97. Whatsapp 56966-527085. Atendido por Marcelo Macaya. ¿Quién va por la cara de la Nico? Te confirma el tiro del jugador número 8. ¡Nicolás Núñez! Núñez se prepara para pegarle esa pelota. Arreglando el pacto, el punto penal. Así es. Está Núñez listo y dispuesto para pegarle a ese balón. 16º de final Copa Chile. Se viene la orden de Dijerabert. Se prepara Núñez. La orden de Dijerabert. ¡Gol! De Magallanes. ¡1-1! 1-1 entonces Magallanes, carnicería y amazandería. Donde el guatón le ofrece el rico costillar, longaniza, chuletas, pollos, posta negra y rosada. Los mejores precios de Milipilla están en Avenida Las Torres 702, esquina Libertad. Horario de atención de 9 a 15 horas y de 17 a 22 horas. Va Diego Churín, si mal no me falla la vista. Seguramente ahí está muy atento Nicolás Garrido. El 15, ¿no? Mirando es el número 15, claro, porque él enfrenta al portero José Quesada, ex-palestino, Diego Churín. Churín le va a pegar esa pelota. Es el 15 hispano contra el 12 carabelero. La orden de Dijerabert le pegó. ¡Gol! Unión 2, Magallanes 1. Bodega San Alonso está de remate en su única dirección de Avenida Manso 618. Alimentos para perro 25 kilos a tan solo 9.500 pesos. Y eso no es todo. Son de 30 kilos a 13.500 pesos. En Bodega San Alonso se volvieron locos. Todo regalado para sus mascotas. ¿Quién es Nico, el que viene de Magallanes? El jugador número 24. Nicolás Pérez. Que estaba con Amarilla. Así es, el Nico Pérez le va a pegar a esa pelota. Mono Sánchez tiene que hacerse para atrás. 14, Lemarí. Ah, 14. Es 14, Lemarí. Javier Lemarí. Entonces, Lemarí. Javier Lemarí. Y el Mono Sánchez. Se viene el orden de Dijerabert. El pitazo. Carrerita. 3, 2, 1. ¡Gol! De Magallanes. 2 a 2. Así es, 2 a 2 Magallanes. Mientras tanto, le contamos que es verdulería el tomatito en su amplio local. De Avenida Manso 569. Somos insuperables en frutas y verduras. No se olvida el tomatito, milipilla. ¿Quién viene por la unión, Nicolás? El delantero. Más estrella que tuvo la unión, creo yo. Que estuvo más... Más finito. Fino. Que tuvo buenas jugadas. Buenos enganches. Hablamos de... Te veo al tiro el número... Que no me recuerdo el número 9, Carlos Salón. Perfecto. Claro, él mismo, Carlos Salón. Que se me va a ir. Que está nervioso. Segundo usted está nervioso. Sí. Se viene Salón. Remata Salón. Fuera. Le dije. Palo. Fuera. Palo. No fue. No fue. No fue. Le dije. Traves año. Bueno, si era gol, era un golazo. Más a ver diablo por viejo que por diablo, dicen. Dos a dos. Ya emparejaron porque en Peluquería Unisex Margarita, en San Miguel 603 local A, cortes para damas, varones y niños. Además, en Centro Psico Natural de Salud pueden encontrar en Moringa este gran producto en San Miguel 603 local A, en Melipilla. El cuarto penal para Magallanes. ¿Quién viene, Nico? Te digo al tiro porque de acá no se alcanza a ver los números. En realidad estamos en una posición que ya no podemos cambiar. Y eso que estamos en la línea. Y eso que estamos en la línea. El número nueve. Marcos Prieto, el paraguas. Marcos Prieto entonces para buscar en la desventaja o que sigan las cosas igual. Nunca se sabe. La orden de Gilaver. Carrerita de Prieto, igual que Sasa. Afuera. Igual que Sasa. Idéntico a Simone Sasa, el italiano. Manda la pelota a la conchinchina. Dos a dos. Qué terrible. Aquí se puede poner arriba el cuadro de la Unión Española. Pero Automotriz Barbagelata es la mejor compraventa de vehículos motorizados. Estamos ubicados en Vicuña Maquiena. 972, teléfono 228310347. Me recordó a Iguain. 16. Sigo de Sasa en la Eurocopa, igualito. ¿Pegó una mini carrerita? ¿El 16 de la Unión sería o no? Sí, señor. Así es, el 16 de la Unión. Nicolás Berardo. ¿Se prepara Berardo? Vamos a ver qué hace el Nico. Por lo general patea bien los penales, Berardo. La orden de Gilaber. Berardo. Gol. La Unión. Tres a dos. Tres a dos. Y la Unión Española. Se pone arriba. Se pone arriba. Y perder aquí el jugador de Magallanes. Clasifica la Unión. Recordemos que solo han anotado Núñez y Lemarí. El de Pacheco lo tapó Sánchez y el de Prieto lo mandó a la Honorino Holanda. Ahora se viene con la número 22 el jugador Diego Alvarado. Alvarado, entonces. Está Francisco Gilaber listo para pegarle esa... para dar la orden. Alvarado preparado. También el mono Sánchez que pide calma. Alvarado, gol. Magallanes, tres. Unión Española, tres. Javier Ramírez, tu amigo, tu abogado. Te defiende en juicio de familia, divorcio, policía local, causas civiles, laborales y penales. Visita el Almanso 625A. Teléfono 228311569. Si apunta este jugador de la Unión Española, ¿qué pasa, Christopher? Debería pasar Unión. Ah, ya, perfecto. ¿Quién es Nicolás Garrido? Todavía no lo leo. No sé si el 10 o el 20. El 20, me parece que era también, digo yo. El 10 salió, debería ser Oscar Hernández. Sí, es Oscar Hernández. Sí, es Oscar Hernández. Ay, ay, ay. Puede ser el cuarto para Unión. Oscar Hernández. Ya se viene la orden de Gilaber. Se prepara. Pitazo de Gilaber. Oscar Hernández. Gol. Y se acabó. Final. Gol. De Unión Española. Lo anotó Oscar Hernández. Y la tanda se cierra 4-3 en favor de la Unión Española. Podrá no ser merecido el paso porque Magallanes convengamos en los dos partidos fue bastante más superior que el rojo de Santa Laura. A no perder la fe, Carabeleros, porque el campeonato nacional se viene bravo. Curicó se armó. Calera quiere volver. Cobreloa también. Y ustedes, Carabeleros, amigos míos, tienen todas las posibilidades de pelear arriba. Depende de ustedes y de mantener ese muy buen juego que se hizo hoy día acá en el Estadio Santa Laura. Comentario de Luis Bachmann. Sí, bueno, yo pienso que de alguna u otra forma Magallanes es, ya entramos claramente a la suerte de los penales, como se dice muchas veces, pero también hay que saber ejecutarlos. Creo que hay algo de eso puede haber, pero principalmente hay técnica. Tiene que haber técnica, tiene que haber trabajo, tiene que haber un relajo, digamos, en poder controlar para bien esos nervios que se tienen en este minuto cuando estás frente a la pelota, estás frente al arquero, estás frente al arco y que obviamente tienes que lograr entonces poder meter esa pelota al fondo de la red y que es lo que se necesita. Mira, pero es como, a ver, ¿cómo lo podríamos explicar? Es decir, este rojo con este celeste es como supremacía, y eso no es malo, visto así ya un poco más arriba, más grande. Pero en esta oportunidad tampoco fue malo, pero tampoco fue convincente. Creo que ese es un poquito el dejo que nos deja este compromiso en el sentido que, como bien nos señalaba Christopher, Magallanes tuvo un buen manejo de pelota en el partido de ida, complicó a la Unión Española, lo ganó la Unión, y ahora Magallanes hizo lo suyo, fue un partido interesante el que prometió frente a este cuadro de la Unión Española y que afortunadamente logró materializar a través del gol y que obligó al lanzamiento de los penales para la gente de la Unión Española y la gente de Magallanes. Pero creo que de jugar a jugar y de estar ahí en el centro de la atención, en este compromiso, creo que Magallanes hoy día se comió a la Unión Española. Y eso es un hecho de la causa, porque demostró tener un fútbol distinto, demostró tener una precisión en muchos pasajes, y de hecho, lo señalábamos en algún minuto, que el cuadro de Magallanes no salía rifando la pelota, no la salía a pelotazo limpio y con tal de defender el 1-0, no. Sencillamente lo hizo trabajando tranquilamente, entregando el balón a sus compañeros, salieron jugando en muchos de los compromisos de los momentos, y eso creo que fue muy, muy interesante para la gente de Magallanes. Me dejó una presencia grata la gente de Magallanes, me dejó una flojera terrible la gente de la Unión Española, si bien es cierto es la Copa Chile, pero creo que los compromisos se tienen que enfrentar todos de la misma forma.